Hola, aquí te traigo para enseñarte a hacer estos riquísimos zapallos relleno. Paso a enseñarte a hacer la pasta o el relleno para el zapallo. Calentamos la olla y ponemos un chorro de aceite. Luego, primer paso vamos a hacer de la parte esta, vamos a picar. Hay una de estas pequeñas, la mitad nada más de la cebolla. Picamos, chiquitito. Primero vamos a cocinar la cebolla, un poco, y luego le voy a agregar un pedacito de morrón este rojo. Vamos a cocinar primero la cebolla. Ya está caliente el aceite y le voy a agregar, ahí. Una vez dorado así, en fuego mínimo, le voy a agregar, digamos, la cuarta parte del morro. Que se toste un poquito, que se dore un poquito. Luego le voy a poner la carne molida. Y aquí le voy a poner, le voy a agregar ahí de sal, sal fina. También, cocinado cinco minutos el morrón, le voy a poner una cucharadita de pimentón. También una pizquita de comino. Esta salsa es parecida a la de la empanada. Y ahora le voy a agregar 200 gramos de carne molida. Si no tienes carne molida, también puede ser de un blando que lo piqué, manual así, con cuchillo. También así, también puede ser. Se han transcurrido 15 minutos, pero en fuego mínimo. Y lo he cocinado a la carne en mínimo. Ahora lo apago y lo dejo que se enfríe. Mientras tanto, acá he puesto el agua para el arroz. Acá le voy a poner sal al agua. Sal. Si a vos te gusta ajo para darle un poco de sabor, le pones. O también un caldo. Y para cuando ya esté, para cuando lo cueles, lo sacas. O también está cebolla, si no quede sola, también le puedes poner para darle el sabor al arroz. Ahí esperamos que hierva y luego le voy a agregar el arroz. En estos momentos que está hirviendo ya el agua, le voy a agregar 100 gramos de arroz. Y le voy a servir durante 8 minutos. Ahora los zapallos, los zapallitos estos verdes, los voy a cortar para rellenar. Ahí le corto yo. Luego, acá le voy a sacar la semilla, pero no le utilizo la semilla. Sacamos todo. Apuesto a calentar la olla, en la cual voy a hacer la salsa, en los cuales se van a cocinar los zapallitos rellenos. Voy a cortar cebolla. Esta cebolla la voy a cortar así, en aritos, nada más grotesco. Porque a mi hijo le gusta mucho la verdura. Calentada ya la olla, le voy a alargar un buen chorro de aceite. Y ahí vamos a dejar que se caliente para poner la cebolla. La cebolla puede ser así, bien pequeñita, finita, cortarla. También puede ser en cuadritos pequeñitos. Todo depende como le guste la cebolla picada. Ya caliente el aceite, voy a poner la cebolla que se doren un poco nada más. Y también a esta salsa le voy a poner, digamos que esto equivale a un morrón, seguro que equivale a un morrón. Le sacamos la semilla y esta partecita y tenemos que lavar también. Esta parte da un sabor amargo, es decir, que hay que quitarle la parte blanca. También voy a cortar a lo largo, en juliana, el morrón. La zanahoria tiene que llevar dos cebollos, dos zanahorias o una sola grande. Esta está ya pelada, quitada la cáscara y lavada. Ahora empezamos con rellenar los zapallitos. Voy a ponerle, al zapallito le voy a poner queso. Queso acá, a todo un pedazo de queso. Y a los tres. Una buena cantidad de queso. Así se haga bien rico. Luego del queso le voy a poner, primero le voy a poner carne. Aquí le voy a mezclar la carne. Carne. Luego de la carne, arroz. Y otro poquito de carne. Esta cebolla ha estado dorándose 10 minutos a fuego lento. Esto hago siempre yo para que no caiga mal al estómago. Ahora le agrego la sal. Mezclo. También. Un poco de pimentón. Ahora una pizca de comino. Una pizca nada más. Este va a ser dedicado para mi sobrino, que se llama Lito. Él en su aventura de... Cuando vino, pero bueno, con tal comienzo. Cuando vino acá a Tucumán, yo le decía, hijo, vas a comer esta comida que estoy haciendo. Ay, no, tía, dice. Esas comidas artesanales yo no como. Gracias. Paso, tía. Gracias, gracias. Así, Lito. Este entonces esto va dedicado para Lito. Esto es Zapallito. Y también le voy a poner un vaso que equivale a un tallo de puré de tomate. Bueno, es para Lito este. Entonces, cuando se hizo la aventura de estar, de andar de hippie, andar de hippie, dice que cuando él ha salido desde Córdoba hacia Tucumán, no querían ellos, uno de los chicos, porque eran dos chicos que andaban de, eran mochileros, le dice, compremos las provisiones para seguir de acá, de esta provincia, a otro lugar. Bueno, dice, ya vamos a comprar. Y dice, no, ya vamos a comprar más allá. Y no, y no compraron nada, no, no se llevaron nada. Entonces, cuando he estado por, por pasando Santiago, es dos, tres horas que no hay nada por el camino. Y tenían, obvio que tenían mucha hambre. Y ellos le dice, no sabían qué hacer, qué comer. Qué comer y no veían, no tenían nada para comer. Absolutamente nada. Y dice que han visto unas plazas, unas pencas, que las cuales tienen tuna. Y se han detenido a cortar con las manos, las tunas, con las manos. Pero las tunas no se cortan con las manos, solamente con un palito, con algo. Y después se cortan varios ramitos de yuyo. Y es como si fuese que la barre. Se la barre la tuna y después se la come. No, ellos, el inmenso hambre que tenía, el intenso hambre, la han querido comer la tuna con espina. Pero, se han llenado la boca de espina. Y cuando llegaron acá, Tucumán, a mi casa, le digo, ¿qué vas a comer, Lito? Ay, tía, lo que sea, lo que sea. Serví, me dice, porque tengo mucha hambre. Y comida transanal, lo que sea, tía, dice, lo que sea. Así que así son las experiencias que tienen cada chico. Pero ahora, la primera vez que salió de hippie. Y dice, nunca más hago eso, nunca más. Se termina mi aventura, dice, de hippie. Hoy empieza y hoy termina. Perdón, no dije que también lleva esta salsa. También es dotativo. Si te gusta el perejil, también le podés agregar el perejil. Y luego, siempre tenés que probar la sal, como te dije siempre. La sal después la he probado a medida que se va cocinando. En esta olla, tenemos que taparla. Han transcurrido una hora, que está acá hirviendo a fuego lento. Mínimo, mínimo, mínimo. Yo, a cada uno de ellos, le voy a quitar la tapita, la cual lo cubre. Le voy a sacar. Y le voy a colocar. Le voy a colocar así, un pedazo de, una rodajita de queso. Y le pongo a todos, y luego, lo voy a tapar, así se derrita. Tapo, y espero un ratito. Transcurrieron un minuto, y ya está listo. Ahí el queso derretido. Apago, y voy a hacer hervir. Estos zapallitos, han hervido durante una hora. Es así, porque es por su tamaño, debido a su tamaño. Y lo más pequeño, lo tenemos que hacer hervir entre 30 minutos a 40. Y si, bueno, la salsa se te lo seca un poquito, le podés agregar agua. Y mientras eso, también le podés, tenés que probar la sal. Esto es todo por hoy. Yo quiero, que lo hagan, espero que lo hagan y les guste. Y ya sabés, suscríbete a mi canal. Cualquier duda, deja en los comentarios. Chau, chau, gracias.